Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo este separador de libros en forma de pajarito. Miren qué bonito. Vamos a armar algo así. Es muy fácil y sencillo. Los materiales que vamos a usar son estos. Necesitamos lana de los colores que ustedes tengan. Yo uso estos tres colores. Ustedes pueden usar incluso un solo color. Tijeras, abre hoyos, una paleta de madera, goma en silicón y necesitan papel rojo para el pico y unos círculos negros que yo corté con este abre hoyos para hacer los ojitos. También necesitamos un pedacito, una bolita de papel de una servilleta y necesitamos la lana cortada de esta forma. Necesitamos de cada color 30 hebras y cada hebra debe ser de 25 centímetros. Luego las vamos a amarrar al centro, así como ustedes ven acá, estas tres. Ahora vamos a proceder a armar nuestro pajarito. Acá. Lo primero que vamos a hacer es que se pone esta aquí y esta aquí. Y luego pasamos esta para acá y esta aquí. Así, miren. Tiene que quedarles algo así. Entonces ahora lo vamos a amarrar. Aquí estamos formando parte de la cabeza del pájaro. Entonces, amarramos acá. Le hacemos doble nudo para que nos quede más seguro. Y lo mismo de este otro lado. Doble nudo. Y nos tiene que quedar algo así. Miren, como lo que ustedes ven acá. Ahora vamos a poner nuestro tercer color de lana acá. Así, miren. Y vamos a poner nuestra bolita de papel acá. Que eso nos va a formar el cuerpo del pájaro. ¿Sí? Entonces, jalamos todo hacia atrás. Tienen que fijarse bien que la lana cubra la bolita de papel que ustedes hicieron. Y luego acá, con un hilo de lana más largo, vamos a amarrar todo. Luego vamos a tratar de peinar, digamos, todos los hilos de lana para que nuestro pajarito quede bien armado. ¿Ya? Entonces, jalamos acá. Nos fijamos bien que toda la lana quede bien metidita y peinada toda. Y luego, acá, vamos a pegar el pico utilizando nuestra goma de silicón, algo así. Y van a pegar los dos círculos acá, en los ojos, para que nos formemos los ojos del pájaro. Y finalmente, vamos a recortar acá. Vamos a emparejar toda esta parte de aquí. Así. Y luego, yo para formar la parte del separador de libros, esto de acá, puse acá este palito y puse bastante goma de silicón en esta parte de acá, para ya poder sostenerlo. Y ahí ya lo tenemos armado. Ustedes se tienen que fijar bien que te quede todo el papel cubierto, para que al final nos quede algo así. Espero que les guste y lo aprovechen cuando estén leyendo. Aquí pueden agregar cualquier texto que ustedes quieran poner. Yo puse, aquí me quedé, para saber en dónde está mi trabajo y dónde me quedé leyendo. Eso es todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.